Estoy emocionada. ¿Ya? ¿Ya va a cantar? Estoy orgullosa de ti, hijo. Ay, mamá. Bueno. Ahí va. Sin duda hicimos esta película para todos ustedes, para todo el público, para que la gente se divierta, para que pasen un muy buen rato y por supuesto que la misión de la película era hacer una película para toda la familia donde el adulto se carcajeara y estuviera también pendiente de todo lo que está pasando en la película y no estuviera nada más pensando, ah, traje a los niños al cine mientras, este, a ver si ya que acaben, ¿no? No, están tan felices o divertidos como los niños y que también puede divertirse la mamá, la abuela, el bebé, los adolescentes, los jóvenes, o sea, de verdad consiguieron los hermanos Rivapalacio, los creadores de esta película, hacer una película para toda la familia en su verdadera dimensión. Me parece genial. Y además es hermosa. Es una película muy, muy bien facturada y muy atractiva, muy atractiva para los niños. Mira, hemos hecho tres películas de esto. Esta es la tercera y afortunadamente es la que llega a Estados Unidos porque es sin duda la más redonda, la que mejor hecha está de las tres. Pero es eso, cada película ha sido un esfuerzo y un logro porque ha habido mucho trabajo, pero mucho trabajo atrás, ¿no? Porque sea una comedia ligera y así, este, no fue nada más así, escríbete unos chistes y vamos a hacerlo, ¿no? De verdad se hizo gran conciencia. Yo recuerdo, no sé de cuál de las tres, si no es que las tres, pero leer tratamiento 14. O sea, este, trabajaron y trabajaron y trabajaron y trabajaron la historia y se ve en esta película que es perfecta, es redonda, se va como agua, quieres, es más, se acaba y quieres que sucedan más, ¿no? O la quieres repetir. Creo que es una gran fortuna en todos los sentidos. Para ganar la pelea de gallos debes de ser un pato. Solo sigue tus instintos. Tengo una pelea que ganar. Es tiempo de que vueles. ¿Cómo dijo? Yo hice cómo volar, carnal. El lenguaje, mucho es propio del lenguaje mexicano, que es este juego de palabras que tiene picardía, que tiene una complicidad con el que lo entiende y que si no lo entiendes no pasa nada, pero si lo entiendes hay una sonrisa interior que hace que te sientas cómplice y esa cercanía inmediata es muy difícil de lograr. Entonces yo creo que por eso. Mira, creo que definitivamente mis padres siempre fueron muy amorosos en ese sentido. No trabajamos porque buscaran explotarnos, ¿no? Que podría ser una historia tremenda y sería así reveladora, pero no, no. La verdad es que venimos del teatro y no era por dinero porque trabajábamos, sino porque era lindo trabajar y porque era lleno de magia y lleno de muchas cosas y la gente que nos incluía esos proyectos eran proyectos muy, muy lindos, muy bien hechos. Pero mis padres siempre nos preguntaron, siempre se preocuparon por preguntarnos si queríamos hacerlo o no. Y algunas cosas hicimos, otras no. No creo que sea precisamente la vida para un niño. Un niño debe jugar y hacer lo suyo porque requiere mucha responsabilidad. Es un juego responsable ser actor, por más divertido que pueda ser o por más comedia que uno haga. Pero sí volvería a ser todo igual, no me arrepiento de nada. Creo que lo único que cambiaría sería que en vez de estar aprendiendo música como estoy aprendiendo ahora, 40 años después, lo hubiera hecho desde los seis, que tanto me gustaba. Eso es lo único que cambiaría. Todo lo demás me parece que es una vida hermosa. Amigos de Venio, Bruno Vichy les invita a que no se pierdan Un gallo con muchos huevos, una película de animación hecha con gran corazón, con mucho amor, con mucho humor, para que se carcajen desde el bebé hasta la abuela, todos juntos de una película hermosísima para todos ustedes. Ya en salas en Estados Unidos. Un gallo con muchos huevos. Imagina que vuelas como una ballena. Esas no vuelan. Pues tú menos. Ok, como ballena. ¡Migón! ¡Gracias!